Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Es posible que este tiempo que nos ha tocado vivir no sea el mejor. Por las calles, miradas extraviadas parecen tan solo sobrevivir al lento peregrinar de las horas. Y miles de palabras aturden, porque van y vienen y terminan por no decir lo que se quiere. Un mundo sin punto de reposo, de desasosiego, en donde parece que se va perdiendo ese enorme sentido de la vida y de lo que nos rodea. Un mundo profundamente confrontado proclive a concitar la adversidad de los demás y en el que difícilmente se logra el reconocimiento general. Pero ha sido este mundo tan diverso el que hoy, en un hecho de enorme generosidad, honra la memoria de quien quizá sea el único personaje de talla mundial que logró congregar corrientes de opinión, los más diversos gustos literarios, idolatrado por sus millones de lectores y respetado por los hombres más cultos y por los críticos literarios. García Márquez se convirtió en vida, en un protagonista universal y hoy trasciende con todos los merecimientos en la primera línea de los genios literarios de la historia de la humanidad. Y si en García Márquez su obra genera toda una serie de emociones y sensaciones que sólo la palabra humana bien dicha puede cristalizar, es sin duda su obra más grande la de su propia vida, donde la imaginación se toca y la palabra seduce, donde la generosidad cotidiana se vuelve hábito, donde la amistad se convierte en religión. Hemos leído en los últimos días, de quienes tuvieron el honor de tratarlo, que su carácter tropical le permitía hacer críticas severas, incluyendo a jefes de Estado, pero que nunca hablaba mal de nadie. Como pocos, abordó la fama mundial con ese desgano prodigioso que sólo se concede a los sabios, y quizá por eso lo sentimos tan cercano y tan nuestro. Como si se tratara de un amigo de siempre, su premio Nobel lo hacemos a un lado, para llamarlo simplemente Gabo. Hay, sin duda, millones de personas que fueron marcadas por el deslumbrante mundo que nos ofreció García Márquez. Hubo otro tanto que se convirtió en contumás lector después de conocer sus obras. Pero nadie puede afirmar, ser un lector remiso y postergado de ellas, porque García Márquez es un referente obligado, es voz viva, es palabra que vivifica, es imaginación que anima, es balance de desconsuelos y alegrías, es recuento de nuestra condición humana, es la realidad enraizada en la quimera, es todo esto y más. México debe sentirse orgulloso, porque aquí se quedó y convirtió para siempre en el más mexicano y universal, el colombiano de Aracataca, su mágico Macondo. Nada puede favorecer más la convivencia humana que las palabras, las palabras bien dichas, las palabras bien intencionadas, las palabras que impongan la razón y no la fuerza. Sabemos que los conflictos se generan muchas veces por las diversas percepciones que deficamos acerca de los otros, pero ningún puente de entendimiento y concordia puede ser construido con algo que no sean las palabras. Sin duda, la obligación compartida del entendimiento entre nosotros, que somos representantes de millones de personas, se convierte en un deber del más alto nivel. Honremos la palabra y con todo mi respeto, parafraseando al gran Gabo, aún no es tarde para construir una utopía que nos permita tener y compartir un mejor mundo. Estimada señora Mercedes Barcha de García Márquez y distinguidos familiares, reciban de la representación priista de esta Cámara de Diputados nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de uno de los más queridos y admirados genios de la literatura universal. Don Gabriel García Márquez sólo cumplió con el ritual inevitable de la extinción de su vida física, pero se ha quedado con nosotros para siempre. La soledad de que tanto habló no es el olvido, para él sólo ha sido un pequeño trance hacia la inmortalidad. Muchas gracias.